El VIII Congreso Nacional de Nefrología, que se desarrolla durante los días 16 y 17 de junio, busca reforzar la prevención de enfermedades renales mediante la atención primaria de salud, detectando y brindando el tratamiento oportuno y adecuado a los pacientes de riesgos como los hipertensos y diabéticos, entre otros. El Dr. Régulo Valdés, presidente de la Sociedad Panameña de Nefrología y coordinador de diálisis de la Caja del Seguro Social, indicó que el Congreso está enfocado en evitar que más personas terminen en tratamiento de diálisis a través de un control adecuado de pacientes con obesidad, presión arterial alta y diabetes. Es por ello, dijo, que en el Congreso están participando personal de salud de atención primaria y especialistas en distintas ramas de la medicina y en la que se cuenta con expositores nacionales e internacionales que brindarán la experiencia del combate de la enfermedad renal en varios países. En la inauguración del Congreso estuvieron presentes el Ministro de Salud, Miguel Mayo, y el Director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, el Dr. Américo Lombardo. Caja de Seguro Social.